¿Quién no ha tenido alguna vez una segunda oportunidad? En el caso de los elementos más mundanos, ¿también se da? Estos bolsos y complementos están hechos con las lonas publicitarias de las ciudades. Así que cualquier evento que haya pasado por aquí puede ser ahora lucido en el hombro o a la espalda. Esta tienda de Bilbao se encarga de convertir anuncios en moda. Eso es, primero tenemos que hablar con los que han puesto las lonas publicitarias, que las quieran reciclar, que nos las quieran donar para poder luego trabajar con ellas. Como por ejemplo, hay lonas publicitarias que son de deportes o de música o eventos culturales, un montón de cosas. Todo lo que es susceptible de que está en una farola, que ha sido un evento publicitario, nosotros lo recogemos, clasificamos, limpiamos y luego hacemos bolsos. Las lonas publicitarias cobran vida de nuevo y es también una nueva oportunidad para muchos. Personas con discapacidad psíquica limpian las lonas con vinagre y un grupo de presos residentes de la cárcel La Modelo se encargan de su confección. Hay un reciclaje, una ayuda social, una reinserción laboral, todo en principio, todo positivo, porque una cosa que iba a ser para destrucción, cuando se acaba un evento, es basura, hay que quemarlo, hay que enterrarlo, hay que pagar unos costos, porque además el PUC cuando se quema es muy tóxico. Los diseños son los culpables de la aparición de un término de nuevo cuño, trasion. Trasion viene de la fusión de dos palabras, tras y fashion. Tras que es basura y fashion que es moda. Es como hacer moda o esos complementos a través de la basura, de lo que está condenado a ser destruido y quemado, como son las lonas publicitarias. BBK Live u otros eventos cercanos también serán protagonistas de la próxima colección. Además, este material permite que los bolsos se paseen por Bilbao, pese a la insistencia del temido Sirimiri. En principio, claro, como es PVC, es plástico, no es poroso, es un material no poroso, con lo cual no se ensucia, bueno, se ensucia, pero se puede limpiar más fácilmente que otros tejidos, como yo que sé, unos algodones, unos nailos, y luego también, claro, no penetra el agua, con lo cual también es impermeable. Este negocio compite ahora en la categoría desarrollo sostenible en los premios de comercio de Bilbao. Desde una cartera para billetes hasta mochilas o bolsas de deporte, pasarán a...